¿Qué es el euro dólar en marco diario? Si se decide para la alza, quiere decir que están ganando los compradores. Si se decide a la baja, quiere decir que están ganando los vendedores. Es solo ley de oferta y demanda. No es mucho misterio, no es la NASA. Es algo que pueden hacer todos desde su casa, desde el trabajo, en sus tiempos, que lo permita el trabajo. ¿Sí? Entonces, sigamos con el análisis. En la libra dólar en marco diario, está siendo un patrón alcista que nosotros hemos operado ya bastante, que se llama un mínimo mayor. ¿Sí? Esto es un mínimo mayor. ¿Qué se espera, hombre? Rebotó, sube, cae, para respirar y continuar una tendencia alcista. Trabajamos con hipótesis. ¿Qué quiere decir? Que es más probable que el precio suba, que baje. ¿Qué es de máxima calidad? A mí no me gusta este patrón porque está por debajo del promedio móvil de 20 periodos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el precio está favoreciendo más cortos, pues por el mera teoría de los promedios. Entonces, ¿yo qué busco cuando confluyen las dos cosas? Cuando el precio está por encima del promedio para largos y me está haciendo un patrón alcista. Yo, ahí podemos decir que estamos entrando con mayor certeza, entre comillas. ¿Qué es otra cosa que me gusta mucho y es un claro ejemplo? Es el neozelandes dólar, el marco diario en este momento. ¿Cierto? Marco diario en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto está confluyendo con el promedio móvil de 20 periodos, este patrón mínimo mayor. Acá hay una resistencia, yo entro largos. En la cuenta real estamos largos. Listo. Australia no dólar en marco diario, es alcista, también está por encima del promedio. Podemos hablar de que están enrangados. Son similares, todos esos activos que vemos cuatro acá. Puedo elegir entre estas divisas. ¿Qué resistencia hay? 0.7470 para el australiano. Los que van largos ahí, también voy largo ahí. Le entré más o menos por estos niveles, 0.7433. Estamos esperando a ver qué pasa. Dólar canadiense en marco diario, es un corto. Hablamos de que parecía más corto que largo. Porque estaba, pues después de esta vela que hizo acá, rebota para continuar a la baja. Se pasa mucho, dólar yen, marco diario y confluye con el promedio. Uno de los de mejor calidad que había para corto era el yen. Eso no lo ejecutamos por restricción de capital. Si bien muchos activos nos pueden dar oportunidades, no podemos ejecutar todas. Porque no, o sea, debemos gestionar el capital que tenemos. No podemos entrar con todo lo que hay. Sí, hay que gestionar bien. El tema, además, que se vuelve muy engorroso. Los que no están en Colombia engorrosos, es como muy complicado gerenciar tantas posiciones. Bien sean largas o cortas, es muy complicado hacer eso. Y además que uno no lo haría mejor. Hay un dicho que dice, menos es más. Cuando uno entra en un trade y se le va desarrollando, uno a ese trade le puede sacar muy buena utilidad. Porque va a estar concentrado en esa utilidad. Listo, euro yen en el marco diario. Yo aquí montamos un largo. ¿Por qué? Porque está en un nivel de compra. Este es 130-34, pero ahí va fallando. Entramos con 5 micro lotes, nada afecta. Es una de las estrategias que yo llevo haciendo más de un año. Y todo va bien, riesgo gestionado. Ya veremos cuando nos vuelve a dar una entrada en largo. El franco suizo. Yo no uso apalancamiento, para que tengan en cuenta. Yo no uso el apalancamiento en estos activos. Franco suizo en marco diario. Bajista. Se ve más bajista que alcista. Está por debajo del promedio. Y podemos observar que estamos también en un rango. Bueno, normalmente el mes de julio es como es verano y esto lo mueven. También, pues, más que todo Estados Unidos, Europa, se están paseando los grandes. Esto lo mueve en el mercado. De los bancos, de las instituciones, de los seguros. La aseguradora, Asura, por ejemplo, en Colombia, en Bancolombia. Los bancos, los bancos grandes. Listo. En Estados Unidos, City, JP Morgan. Pues eso, allá hay unos tiburones muy grandes. Listo. El suizo se ve así, se ve enrangado, pero por ahora favorezco más el lado corto. Vamos a mirar el mundo que tenemos aquí. Tenemos varios instrumentos. Índices muy alcistas. Tenemos el SPY, NASDAQ, Dow Jones. El Nikkei, que parece más bajista el Nikkei. El petróleo, buen reboteo. Y hubo inventarios. Sí, esto es una de las inventarios de petróleo. Sí, señores. Ahí, ahí, pareciera. Yo veo, sí. Y el Bitcoin, el marco diario, está pues muy alcista. El Bitcoin, muy alcista. Está haciendo un retroceso. Para mí es comprarle ese retroceso. Y el petróleo, un marco diario. Hizo un pivote, qué tan berraco. Hizo un mínimo mayor. Está subiendo. No es de calidad para mí. Según lo que opero, mi estrategia. El oro, el marco diario. Sí. Esto es alcista, el oro. Cuatro horas debe estar alcista. Sí, está haciendo una formación en P. Esto es lo que yo busco. Formación en P. Que puede que la desarrolle 1232. Por encima del promedio móvil de 20. Puede pasar. Bueno, el DAX 30 parece más corto que largo. Haciendo una formación. Esta formación. A mí también. Precio sube. Cae. Cae. Sube. Para caer más. Eso se llama un máximo menor. Esto. Esto. Cae. Sube. Para caer más. Primer pivote bajista. Dentro de esta tendencia. Que ha hecho. El DAX. El marco diario. Me gusta mirar marco diario. Porque nuestra brújula. Y el swing trading en cuatro. Marco diario. Cuatro horas. Un día. Son marcos de tiempo muy buenos. Porque le dan la tranquilidad. Hacer otras actividades. Por ejemplo. Para los que trabajan. Sí. Para los que tenemos otro tipo de negocios. Que son independientes. Pero. Necesitamos. Pesta bien tiempo. Para disfrutar de la vida. No nos podemos quedar pegados. A la pantalla. Listo. Bueno. Ese es el video de hoy. Cuéntenme. Si en algo les puedo ayudar. Pueden agregar a Skype. O por Telegram. Al grupo. Un saludo. Chao. 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 Chao.